Don Bosco Vamos a preguntarle aquí a un caballero Recuérdanos cuál es tu nombre John Davy Pero por aquí porque el micrófono se escucha por acá John Davy Cuéntanos cómo te sientes en la fiesta de Don Bosco Me siento bien Bien, pero bien solamente Excelente ¿Cuántos bosquines vas? ¿Cuántos bosquines vas? Vean, así va la fiesta de Davy Así que mucho ánimo Davy, vamos a ver por acá Vamos a saludar a los demás profes Que se encuentran en las diversas bases Acompañando el proceso de los muchachos Acompañando cada una de las bases En las cuales van a estar Y la fiesta continúa aquí en Ciudad Don Bosco Vamos a ver cómo están los juegos con los chicos Por aquí hay unos que van pasando Con los globos llenos de agua Pero los invito a que vengan Vamos por acá a saludar a uno de los profes Que se encuentra en esta base La base número 3 Profe, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan Juan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy festejando el nacimiento de Don Bosco? El día de hoy estamos totalmente contentos La actividad es totalmente exitosa Los niños están interactuando, jugando Se han mojado Han dejado caer la bombita Otros la han cumplido con el resto Pero están todos implicados en la actividad Muchas gracias Juan por todo Y chicos, vamos a hacer una bullita Uno, dos y tres Muy bien, esa es la alegría que se sienta aquí Saludamos aquí a una de las madres de nuestros chicos ¿Cómo se llama? Doña Elbarroza Cardona Doña Elbarroza Cardona Está con nosotros Acompañándonos en esta gran fiesta salesiana Bienvenida y gracias por participar del sueño de Don Bosco Y seguimos entonces con esta alegría de ser salesianos Festejando un año más Del nacimiento de Don Bosco Y seguimos, vamos Vamos siguiendo en este camino que vamos haciendo hoy Que celebramos el nacimiento de Don Bosco Y con mucha alegría nos encontramos en la base número 8 Vamos a preguntarle aquí a una de las propias ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu nombre? Ana María Ana María, ¿hace cuánto estás en Ciudad Don Bosco? Un mes y medio ¿Y en un mes y medio cómo te has sentido? Muy bien, contenta, mañada Estoy en una comunidad ¿Y qué tal esta actividad hoy día del nacimiento de Don Bosco? Súper buena, mira los niños como están de contentos ¿Quién se come la galleta, los chicos o tú? No, los niños Hola Claudia, saluda por favor para nosotros ¿Cómo te sientes? Excelente Muy bien, me alegra que estés compartiendo también con nosotros aquí Hoy en la fiesta de San Juan Bosco Y hagamos un saludo muy especial al padre Vamos por aquí un saludito Por acá Padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Padre, ¿cuántas fiestas de San Juan Bosco has celebrado? Yo creo que unas 50 Uy, 50 fiestas de Don Bosco Yo llevo 55 años de salesiano Uy, pero esto es una hazaña muy bacana ¿Cómo te has sentido padre aquí en Ciudad Don Bosco? Muy bien, gracias a Dios Con trabajito, pero muy alegre Sabemos que es la segunda vez que vienes a estar aquí en la casa de Ciudad Don Bosco Sí ¿Cómo te ha parecido nuevamente volver a esa tu casa? Como volver a respirar ese aliento de antes ¿Qué le dirías a los chicos de Ciudad Don Bosco hoy día del nacimiento de Don Bosco? Que Don Bosco los quiere mucho, primero que todo Segundo, que ellos son el alma de los salesianos Y que cada uno tiene esa gente de su propia formación Muchísimas gracias padre y felices fiestas de Don Bosco Y nosotros seguimos conectados aquí en este gran cubrimiento de la fiesta de San Juan Bosco Y esto sigue muy bueno, los juegos con estilo siguen caminando y siguen marchando Los invito entonces a preguntarle a uno de nuestros voluntarios que han dejado casa Que vienen desde muy lejos a celebrar con nosotros y a festejar con nosotros la alegría de Don Bosco Vamos caminando y vamos a saludar por aquí Vamos a llamarlos, a llamarlos donde se encuentran Por acá está Por aquí una pregunta por favor ¿Cómo vas? Bien, bien ¿Cómo te has sentido? Muy bien ¿Cuánto tiempo? Ah, súper feliz hoy en la fiesta de Don Bosco Sí, claro En el tiempo que tienes en Colombia, aquí en Don Bosco ¿Cómo te ha tratado Ciudad Don Bosco? Súper bien Pues sí, para mí estaba como una gran oportunidad para conocer esa cultura completamente diferente Y sí, todas esas experiencias con los chicos de Amagá y sí ¿Y cómo te trata Amagá? Súper bien Soy súper feliz, el programa allá es lo mejor que hay Y sí, estoy súper feliz que estaba acá en Colombia en Ciudad Don Bosco en Amagá Muchas gracias Y esa es la alegría de ser salesianos Vamos por aquí, vamos a cogerte sorpresa a una amiguita nuestra Por acá, hola, ¿cómo estás? No, no le hagamos esto Ella dice que no le hagamos esto, pero vamos a saludarla ¿Cómo es tu nombre? Beatriz Beatriz, cuéntanos, ¿por qué estás tan roja? ¿Cómo te sientes hoy día de la fiesta de Don Bosco? Bien, muy feliz De ver a los niños felices Sí, ¿habías experimentado esa alegría en algún momento? Cuando es fiesta, sábado o domingo Cuando la fiesta es sábado o domingo, pero estás muy distinta Cuéntanos, Bea, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en Colombia en Ciudad Don Bosco? Pues yo ya cinco meses, casi seis Y por lo tanto muy bueno, días malos, pero días buenos Ok, y hoy que celebramos el nacimiento de San Juan Bosco Dime, ¿cómo ves el ambiente aquí en la institución con los chicos? Pues, mucha paz Y la verdad es que saludó felicidad y mucho juego Y como que se han olvidado un poco de dónde están Y como que se han juntado todos como una gran familia Muchas gracias por compartir con nosotros esa alegría de ser salesianos Y vamos por aquí, preguntémosles algo a esas dos personas que están con nosotros Un saludo por aquí, por favor, a las cámaras Profe, ¿cómo es tu nombre? Sor Rubiela Sor, ¿cuántos años tienes trabajando en Ciudad Don Bosco? Leire, no te vayas Cuatro, cuatro Cuatro años, ¿y en esos cuatro años cómo te has sentido? Muy bien Muy bien, ¿y qué te parece esta actividad? Está divertida, los muchachos están contentos y yo también Ah, esa es la idea Y por aquí nos estaban oyendo a las cámaras, por favor Desde el País Vasco, en España Nos acompaña hace mucho tiempo esta querida amiga Cuéntanos cuál es tu nombre, que yo creo que muchos te conocen Leire Leire, ¿cuántos años tienes aquí en Colombia, en Ciudad Don Bosco? Uuuu, 18 ¿18? Desde que vine la primera vez, sí Ay María, esto está definitivamente muy bueno ¿Y por qué te quedaste? Muy, no sé, Ciudad Don Bosco tiene un algo, algo que engancha Ok, ¿y qué te parece la alegría del día de hoy? Genial, perfecta, más, me encanta verles a los muchachos tan animados, participando, todos contentos, no, es el día, el día Ese es el día de Don Bosco, muchas gracias, Leire, por compartir con nosotros Y un saludo, por favor, a la cámara y a todos los que nos están viendo Nos encontramos aquí con unos chicos de la institución educativa, Ciudad Don Bosco ¿Son de qué grado? Décimo ¿Cómo es tu nombre? Don Alexander Miguel Ángel ¿Hace cuánto estás en Ciudad Don Bosco? Hace medio año ¿Medio año y cómo te has sentido aquí? Muy bien, sí ¿Y tú cómo te has sentido aquí? Muy bien, acogido Chicos, un saludo por favor a las cámaras para saber que estamos contentos por esta gran fiesta de San Juan Bosco Y gracias por ser parte de nuestra familia Seguimos caminando, compartiendo a ver qué nos depara en este día de fiesta Seguimos por aquí caminando, vamos a hacer un saludo muy especial al Padre Andrés, animador pastoral Joana, no se vaya, por favor Joana, ven Joana Venga Joana Padre, hoy en la fiesta de Don Bosco, ¿cómo te sientes? Pedrito, y mucha alegría aquí en Ciudad Don Bosco, estamos muy contentos Como ven, es un ambiente muy salesiano Aquí está la Y, en el Coliseo de Ciudad Don Bosco está la TDH En realidad estamos muy contentos de esta fiesta, que viva Don Bosco Que viva Don Bosco, muchas gracias Padre Y el asunto sigue muy bien aquí, los chicos siguen sestejando y teniendo muchos premios Chicos, vengan, vamos acá, ¿cómo se encuentran? ¿De qué programas son de aquí? ¿De qué programas son? Automotriz Automotriz Chicos, muestren los regalos, a ver qué fue lo que les dieron ¿Qué fue lo que les dieron? Eso está como muy elegante ¿Sí? Un jean, champú, para que se bañe bien, mijo ¿Sí o no? ¿Cómo se sienten hoy día de la fiesta de Don Bosco? Excelente, excelente ¿Les gusta la actividad? Por favor, saludemos a todos los que nos están viendo ¿Sí? No, pero para que se bañe bien Chicos, muchas gracias Y vamos caminando porque esta fiesta aún sigue Sobre los pasillos de Ciudad Don Bosco, la alegría salesiana se sigue viviendo Los chicos siguen contagiados de este carisma salesiano La alegría de Don Bosco aún está en el corazón de muchos jóvenes Y también nosotros los que estamos aquí hacemos parte de este sueño Que hoy se hace realidad Hoy caímos de sorpresa por aquí Queremos invitarte a que respondas para nosotros una pregunta Por aquí la compañerita te dejó solo Cuéntanos, ¿de qué programa eres? De Mercado y Ventas De Mercado y Ventas de la ETDH ¿Y cómo te sientes primero? ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Juan Pablo, ¿cómo te sientes hoy día de la fiesta de Don Bosco? Súper bien, pues muy alegre de celebrar el cumpleaños de Don Bosco Muy bien, ¿y por cuántas bases has pasado? Por todas Por todas, pero yo creo que le falta por ahí un bosque No, pero es que ya reclamé dos, con esta la tercera Ah, no, pues creo que usted quiere dejar el almacén vacío Sí, todo Por favor, dale un mensaje a los demás compañeros tuyos Los invito a que sean felices y que cumplan sus sueños Que nada es inalcanzable Muchísimas gracias Y seguimos entonces disfrutando de esta fiesta de San Juan Bosco De esta forma vamos llegando al culmen de nuestra jornada Hoy que celebramos la gran alegría del nacimiento de Don Bosco Como vemos todos nuestros chicos de la institución Aquí reunidos en este gran campo, al aire libre Queremos comenzar a elevar nuestras cometas Signos de que también nosotros dejamos elevar nuestros sueños Los llevamos al cielo y pedimos a Dios de que esos sueños se hagan realidad Saludamos a todos, todos los salesianos en el mundo A todas esas personas que se unen y que han entregado su vida Para que como Don Bosco, ser signos y portador del amor de Dios Saludamos entonces de manera especial A todos los salesianos de la Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín Y agradecemos a los salesianos de aquí de la Casa Ciudad Don Bosco Por este gran espacio Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta experiencia De la fiesta de Don Bosco aquí en Ciudad Don Bosco Un lugar donde tus sueños se pueden hacer realidad No tenemos miedo a ser punta de lanza Aún nos sobran fuerzas para dar la cara No nos detendrán Si Don Bosco estás Con nosotros avivando nuestra fe No tenemos miedo a seguir ¡Gracias! Música ¡Gracias!